La coalición patria dominicanos por siempre tienen el honor a invitar al reconocimiento en mérito que realizaremos al arquitecto don Leopoldo Espaillat y Nanita, con motivo de la designación de nuestro programa de formación de educación continuada bajo el nombre de Escuela Patriótica Leopoldo Espaillat Nanita, en sentido y entrañable reconocimiento a sus invaluables y extraordinarios servicios brindados a la patria dominicana. Eso será el sábado 21 de julio a las 6 de la tarde. Paraninfo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Aún queda patria porque seremos dominicanos por siempre y para siempre. Nos llama poderosamente la atención que la invitación es para el Paraninfo de Ciencias Jurídicas de la UAS. Vamos pues donde él fue egresado y profesor. Le damos la bienvenida a nuestra querida amiga María Inmaculada Núñez que nos va también a hablar de esto y de otro tema que creo que es la marcha. Adelante, doña Inmaculada. Bueno, como siempre, gracias por abrirle la puerta una vez más al patriotismo y nacionalismo dominicano. Bueno, como ya usted leyó, el día sábado, o sea pasado mañana, tendremos un homenaje emérito al señor Payana Anita. Va a ir su familia. Hemos invitado muchas personalidades, tanto de todo el ámbito social, intelectual, los medios de comunicación. Usted tiene una invitación especial, sobre todo porque siempre nos abre la puerta para todas nuestras actividades. Pero esa no es la única actividad que tenemos. Nosotros, la coalición patria dominicano por siempre y para siempre, hemos venido realizando una serie de talleres y seguiremos realizando una serie de talleres en lo que vamos a denominar la Escuela de Formación Patriótica Espaillana Anita. ¿Por qué Espaillana Anita? Porque él nos ha dado datos históricos, nos da todo el apoyo, es un patriota carta cabal. Y nosotros, entonces, vamos, en honor a él le hemos puesto esa escuela. Nosotros hemos realizado los talleres de lucha no violenta, de las 198 leyes de Gene Shark, estrategia más bien. Hemos realizado también otro de intervención social. Y ahora venimos con lo que son el curso, porque antes del homenaje, nosotros tenemos un curso el día entero en el mismo Paraninfo, Paraninfo, perdón, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UAS, con el asunto de las leyes migratorias y los tratados vinculantes que tiene la República Dominicana en esa materia, donde van a estar varios de los más importantes personajes e intelectuales que han tratado ese tema. Y también el señor Espaillana Anita será un expositor. Entonces, aparte de eso, al otro día, porque este fin de semana es patriótico completamente, tenemos una marcha que va a comenzar desde aquí arriba, desde la cabeza del Puente Duarte, y llegaremos hasta el Parque Independencia, auspiciado por todos los grupos patrióticos y grupos de protesta del país. Estamos protestando contra la corrupción, contra la invasión masiva de ilegales haitianos y la presión que se nos pone a nivel internacional. Entonces, todo eso, no vamos a juntar todos los grupos de protesta, no solamente los grupos patrióticos, sino los grupos que están en contra de la corrupción, y tendremos una marcha el 22. Pero el sábado pasaremos el día entero en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, primero en el taller y luego en el homenaje que se le hará al señor Espaillana Anita. Bien. Faculada, vamos a darte las gracias, pero quería preguntarte algo. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, en los últimos años no se ha caracterizado mucho por resaltar los valores que ustedes le han dado al país, más bien han estado cerca del otro lado. Ustedes lograron todas esas facilidades en nuestra universidad, que es de todo, sin dificultades. Claro, no, con todas las facilidades, porque usted sabrá que yo soy un eje transversal en la UAS, o sea, yo pertenezco al departamento de calidad de la UAS, entonces yo veo con vicerectores, rectores, decanos, y me han facilitado, sobre todo el de Antonio Medina, que hasta hace una semana fue el decano, ahora él es el vicerector de extensión, y precisamente él me dijo, bueno, claro, esa será una de mis funciones como extensión, yo tengo que ser plural, y he encontrado muchas facilidades, claro. El reconocimiento al arquitecto Payán Anita es a las seis de la tarde del sábado, durante el día, ¿qué tenemos además de eso? Tenemos el curso sobre leyes migratorias y tratados vinculantes de la República Dominicana. ¿Y esa marcha tiene que ver con la marcha del millón? No, la marcha del millón ya debe de ir como la marcha de los mil millones, pero no, es una marcha patriótica que tiene que ver con todos los componentes que nosotros entendemos que están destruyendo la patria. Yo quiero hacerte un compromiso público antes de irte. Nosotros nos gustaría hablar con el grupo, a que ustedes han trabajado durante tanto tiempo, para marcar algo que comenzó Grullón a comentar hoy, y es hoy no, pero preparar un programa con dos o tres ciudadanos de los patrióticos nacionalistas, porque yo creo que se nos ha tratado mal, se nos ha pensado, de ojalá está primero, después negrero, después racista, se han dicho muchas cosas, y hay algo que es la responsabilidad de esta gestión, no de Danilo, sino del Partido de la Liberación Dominicana, que se niegan a aceptar que en su gestión es que más ingresos ilegales hemos tenido aquí en el país. Pero se le abrieron las puertas. Mira, lo que pasó ayer, y te lo voy a comentar, unos venezolanos llegaron al país, y se han parado en un acuerdo que hay, que los venezolanos no necesitan besa. Están trabajando por razones que no vamos a discutir. Lograron que alguien le hiciera una gestión de una residencia provisional a una empresa. Le cobraron casi dos mil dólares por esa gestión. Y sabes que, revisando esos carnets, ¿tú sabes lo que le dieron? Números de personas haitianas que habían regularizado su situación. Siendo una migración que, aunque es ilegal, por lo menos nos aporta algo. Porque tú sabes que hay muchos venezolanos que por lo menos Andrés Bello los enseñó a hablar. Y escribir, escriben mejor que nosotros. Los que son profesionales son mejores que los profesionales. Así que vamos a convocar, Inmaculada, un programa para determinar responsabilidades del partido de gobierno en todo este lío. Encantado. Ustedes simplemente tienen que poner la fecha y traemos aquí todos los patrullos. Bien, gracias a... Déjenme explicarle algo antes de que usted se vaya. La coalición patria encabeza todos los movimientos y personas activistas, patrióticos. O sea, no es un grupito. O sea, son muchos grupos. María Inmaculada Núñez, gracias por estar aquí. Señores. Hacienda. Conmigo. Amén. Ev ficar. Cha. 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 Cha.